¡Aaah! Me estoy poniendo muy de los nervios ¡Hola! Hoy os traigo una receta que me habéis pedido muchísimo que es el brownie de Toblerone en negro Esta receta es en realidad un brownie normal al que un día se me ocurrió echarle Toblerone en negro y quedó espectacular Mmm... de verdad Mmm... en serio Es... una cosa increíble El Toblerone tiene como caramelo y como almendra así como... no sé que en el brownie se quedan como... Yo sé que me odiáis pero también me queréis mucho Muy rico, de verdad, vais a flipar, está buenísimo Yo normalmente lo hago con Toblerone negro que es este mismo pero que la caja es negra y el chocolate del Toblerone es negro Pero esta mañana lo he ido a comprar y no tenía En el puto Leclerc no hay En el Carrefour es donde yo lo suelo comprar pero en el Carrefour me ha quedado muy luego si no he podido ir entonces he comprado el normal Yo lo he hecho alguna vez con el normal y queda mucho más bueno con el negro Pero... os digo el truco Como no tenía Toblerone negro yo lo que he hecho ha sido comprar chocolate negro y echarle Toblerone normal Normalmente lo hago al revés He hecho chocolate normal o sea, el valor puro normal Stuff Cueste Que es normal, ¿vale? Chocolate valor puro, normal y corriente Entonces, en vez de eso lo que he hecho ha sido hoy echarle chocolate negro del valor 70% Creo que un poco la clave está ahí en el contraste entre los chocolates A mí me gusta más Toblerone negro y chocolate normal que este que os voy a hacer hoy Pero bueno, no quería dejaros sin receta y solo podía hablar hoy Dicho esto Ingredientes Vamos a utilizar 315 gramos de azúcar blanco normal De harina son 145 gramos 3 huevos L Sabéis que a mí me gusta más utilizar los huevos L que los medianos Los medianos se me hacen un poquito pequeños 275 gramos de chocolate Yo voy a utilizar el valor 70% 100 gramos de Toblerone ¡Negro! ¡Comprad! ¡Negro, por dios! Y 170 gramos de mantequilla De la cual yo con esa misma con esos 170 gramos engraso el molde, ¿vale? Entonces es un poquito O sea, yo utilizo 170 gramos y esa misma mantequilla la utilizo para engrasar un poquito el molde ¿La veis aquí? No me decís nada Y una cucharadita de extracto de vainilla Me preguntáis muchísimo que dónde compro esta vainilla Yo, todo lo que tiene que ver con repostería en plan cosas no el azúcar, obviamente pero sí el azúcar glass, por ejemplo Todas esas cosas las compro en María Lunarillos Os dejo en la cajita de información el link a su web y ahí encontráis de todo O sea, yo es donde compro todo Absolutamente todo Los papeles de las cupcakes la vainilla el azúcar glass todos los extractos Todo Hacer un brownie es la cosa más tonta Es que no tengo palabras para explicaros lo fácil que es hacer un brownie Es imposible que os haga mal lo que es hacer la receta Luego se te puede pasar de horno o cualquier cosa pero la receta es muy tonta, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser fundir el chocolate y la mantequilla Fundo primero la mantequilla y así utilizo un poquito para engrasar el molde, ¿vale? Y después añado el chocolate Y lo fundo hasta que está todo pues fundidito y riquito Voy a usar dos toblerones, ¿vale? porque son de 50 gramos Yo normalmente el negro que compro es de 100 gramos entonces utilizo un toblerón de esos Yo hoy voy a utilizar dos porque estos son más chiquititos, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es cortarlos Los voy a cortar así como en trocitos grandes Vamos a hacer como chums Lo podéis cortar un poco del tamaño que os guste a vosotros pero a mí me gusta dejarlo en trocitos más o menos grandes Más o menos así, ¿vale? Hay un poco de todo hay trozos grandotes más pequeños y luego hay polvillo mágico maravilloso que ya veréis esto va a quedar increíble Vale, y ahora que ya lo tenemos todo preparado vamos a empezar realmente con la receta Lo primero que voy a hacer va a ser mezclar el azúcar con los huevos y tres Y yo a los huevos y al azúcar voy a añadirle la vainilla pues cuchara y media más o menos, ¿vale? A mí me mola ya lo sabéis Y además es que esta está buena Y vamos a batirlo con una varilla Ya sabéis que a mí me gusta espumar un poquito los huevos porque me parece que queda muchísimo más jugoso luego cualquier tipo de bizcocho si los huevos los dejas bien espumaditos Los puntitos negros que veis son de la vainilla ¿Vale? Si vosotros comprais un extracto de vainilla de estos que venden en el Carrefour por ejemplo de estos de vainé no tendrás este tipo de puntitos ni nada porque esto es como si tú echases vainilla de una vaina de vainilla que también podéis hacerlo ¿Vale? Que mucha gente pues a lo mejor no puede comprarla por internet o cosas así Pues en los supermercados tú puedes comprar una vaina de vainilla y cogeslo de dentro y lo echas y igual incluso mejor claro obviamente es más natural pero esto la verdad que es muy cómodo y está muy bueno ¿Vale? Cuando tenemos la mezcla así completamente homogénea espumadita y súper suavita vamos a añadirle la mezcla de chocolate y mantequilla ¿Vale? Rebañarme en los bordes por Dios no me dejéis aquí y vamos a mezclarlo bien empezamos a mezclarlo y llega la magia del brownie la mezcla se vuelve dura es que imagino que tendrá algún tipo de explicación científica pero la desconozco completamente pero esto es lo que tiene que pasar cuando añadáis la mezcla de chocolate a los huevos que se pone como dura ¿Vale? Deja de estar líquida o sea maravilloso varilla fuera y ahora lo que voy a hacer va a ser tamizar aquí encima la harina tamizar la harina por Dios importantísimo importantísimo que hasta porillas vienen en la harina y con la espátula voy a empezar a mezclarla no la voy a mezclar del todo ¿Vale? voy a empezar a mezclarla y cuando me quede un resto de harina cuando quede un poquito de harina voy a añadirle el doble lo mezclamos bien hasta que desaparece la harina por completo y oh my goodness tiene esta pelita brutal ¿Qué no os gusta el doble heron? No pancha nada yo normalmente en vez de echarle el doble heron antes lo que hacía era picar 100 gramos de chocolate pues lo que os he dicho negro si era normal normal si era negro entonces picas el chocolate y lo echas en este producto y añadirle también un puñado de nueces ¿Vale? y luego encima para decorar pues pones nueces no me parece que pegue como mucho las nueces con el doble heronio ¿Vale? entonces lo dejo así porque es que así está buenísimo de verdad no necesita más vamos a echarlo en el molde sabéis que a mi para el brown y me gusta este molde que es cuadrado y me gusta utilizar uno de silicona porque creo que se desmolda y son complicaciones menos que te buscas en la vida y con esto nos vamos al horno pues unos 35-40 minutos a 100 grados la temperatura como veis siempre se está en la otra postería yo lo dejaría unos 35 y a los 35 lo cheguería por si acaso ya sabéis el truco del brown cuando empiece a tras que abrajarse pues si no se os va a pasar y el brown como tiene que estar es como la raja mágica vale nosotros lo hemos tenido 35 minutos con 35 minutos ha sido suficiente depende un poquito de vuestro horno lo sacamos y yo normalmente lo dejo enfriar en una rejilla que me han dejado en casa lo conveniente es enfriarlo en una rejilla como para que esté entrando el aire por debajo y no sude bueno cosas de cocina que yo no os he explicado no lo desmoldéis estando caliente por favor es que no se puede o sea si lo desmoldáis caliente os lo vais a cargar tenéis que esperar a que esté frío para desmoldarlo ya sabéis lo que me gusta hacer a mí lo vuelco así sobre un plato perfecto y ahora sobre lo que lo vayáis a servir yo lo voy a cortar sobre la tabla y fuera plato para cortarlo a mí me gusta cortar los blonis con un cuchillo cuando los voy a cortar así enteros jamonero porque son súper largos y se cortan de puta madre mirad que pinta el mío todavía está muy caliente porque yo me tengo que ir ya lo ideal sería que lo dejarais enfriar todavía más pero vamos que el blonis así caliente también no está con flipas mirad que pinta eso que veis ahí blanco es lo que es la almendra con el caramelo del Toblerone vale y veis el chocolate del Toblerone bueno como voy a decir yo como voy a decir yo madre mía está buenísimo o sea el blonis caliente la verdad que es que está buenísimo hay helado de Toblerone pues esto con una bola de helado de Toblerone tiene que estar acojonante espero que os haya gustado la receta espero que hayáis visto lo fácil que es y de verdad en serio yo nunca lo había visto lo del broni con Toblerone y el día que lo pensé fue como de 8.000 un broni con Toblerone cuando comes el Toblerone lo último que se te queda en la boca siempre son como esas cositas duras que tiene Toblerone pues pasa lo mismo con esto pero están como de verdad buenísimo o sea os va a encantar como os he dicho si no os gusta el Toblerone no pasa nada podéis hacerlo normal esta misma receta con chispas de chocolate y nueces y podéis cambiar las chispas de chocolate por lo que sea luego el broni es una cosa que es como muy versátil le permite muchísimos cambios y yo creo que no hay nada más espero que os haya gustado la receta y si ha sido así por favor no olvidéis darme un like para que yo lo sepa y a lo demás que sé que os encantan las recetas en realidad lo sé o sea si yo lo sé lo sé chicas lo sé compartid el vídeo por favor que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis un montón suscribiros al canal seguidme por Facebook Twitter Instagram y Snapchat si queréis ver recetas todas las semanas seguidme por Snapchat porque es lo que hacemos casi todas las noches hay un que cenar a ver ti hoy y yo creo que nada más no y yo creo que nada más nos vemos la semana que viene ¡Suscribíos! ¡Suscribíos! ¡Ssh! ¡Que te veo! Es que es súper sexy cuando come esta chica ¡Un segundo aquí! ¡En serio no! Hay que disfrutar del avión no se puede renunciar a esto ¡Dietas! ¡Es que! ¡Dietas a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!